Uno cualquiera quien sea va a gritar Hay ardillas por doquier Esa chica tiene ardillas en el pantalón Ardillas por doquier Porque brinca estando dinos la razón A, P, D, Ardillas por doquier Y no son pollos ni ratas son A, P, D, Ardillas por doquier A luego pe, luego me lloran pe, tal vez te puedas morir como yo Ven más cerca y mírame bailar Ardillas por doquier Ven más cerca y mírame bailar A, P, D, Ardillas por doquier Cuando yo no esté en mis plantas ¿quién va a ver? A, P, D, Ardillas por doquier Quiero un subsidio del gobierno, ven A, P, D, Ardillas por doquier Ponme en trance, voy a enloquecer A, P, D, Ardillas por doquier Tengo una tía que se llama Esté ¡Yo verá! Ardillas por doquier Ven más cerca y mírame bailar Ardillas, ardillas Ven más cerca y mírame bailar A luego pe, luego de ella rapear Si tú quieres oír este paso a aprender A, P, D, Ardillas por doquier Pues esto a mí me pica más que un alfiler A, P, D, Ardillas por doquier Poletario también burgués Aunque ya graduado tú aún no estés Todos ya rapearon alguna vez A, P, D, Ardillas por doquier A, P, D, Ardillas por doquier Si no tienes dinero me alcajero ya A, P, D, Ardillas por doquier Ese cargo ya existe lo será Si con nosotros tú luchas no podrás vencer Los muebles fijos tienes que render No es malo ni se va a perder A, P, D, Ardillas por doquier A, P, D, Ardillas por doquier A, P, D, Ardillas por doquier